Hola, bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz. Hoy les hablaremos sobre la operación de inteligencia de la Policía Nacional contra el Clan del Golfo, el trabajo de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño tras los hechos de orden público presentados y más acciones de las fuerzas militares y la policía en beneficio de nuestro país. Frente a la situación de orden público que atraviesan las regiones del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, la Fuerza Aérea Colombiana ha dispuesto todas sus capacidades para atender las necesidades de la población afectada por el paro minero. Desde Río Negro hasta el municipio del Bagre, más de 1.3 toneladas de ayuda humanitaria fueron transportadas para ser entregadas a la población. En esta misma zona de Antioquia, el Ejército Nacional desplegó operaciones para impedir la destrucción de la naturaleza, remover los escombros y recuperar la movilidad a fin de abastecer con alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad a la población. Por su parte, la Policía Nacional desarrolló una operación de inteligencia para llegar a puntos estratégicos donde se está realizando extracción ilícita de yacimientos mineros por parte del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Como resultado, fueron destruidas cuatro tragas, cada una avaluada en más de mil millones de pesos. La Armada de Colombia, en un trabajo coordinado con guardacostas de Costa Rica y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos, logró la incautación de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en el mar Caribe. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Acciones para la Paz, donde les damos a conocer las actividades de la Fuerza Pública durante la semana. Nos vemos en ocho días. ¡Suscríbete al canal!